Cane, cane, sufriré, siña, José finita, calote, enlojarás. Recuerdote, pacarás, siña, herida mi alma, triste es mi corazón. Cane, cane, sufriré, siña, José finita, calote, enlojarás. Recuerdote, pacarás, siña, herida mi alma, triste es mi corazón. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, mejor yo quisiera morir. Porque en este mundo envenenoso, todo es un sueño, todo es una ilusión. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, mejor yo quisiera morir. Porque en este mundo envenenoso, todo es un sueño, todo es una ilusión. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno. Cane, cane, sufriré, siña, José finita, calote, enlojarás. Cane, cane, sufriré, siña, José finita, calote, enlojarás. Recuerdote, pacarás, siña, herida mi alma, triste es mi corazón. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, mejor yo quisiera morir. Porque en este mundo envenenoso, todo es un sueño, todo es un sueño, todo es una ilusión. Porque en este mundo envenenoso, todo es un sueño, todo es un sueño, todo es una ilusión. Porque en este mundo envenenoso, todo es un sueño, todo es una ilusión. Gracias. 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 Gracias.